Y hasta el mes de agosto la Municipalidad de Santa Fe lleva adelante este operativo invierno que tiene dos líneas de acción, por un lado asistir a aquellas personas que están en situación de calle y por el otro lado también el alojamiento en refugios. Luis Sanzler, estás con todos los detalles. Efectivamente, efectivamente, bien lo decís, comenzó hace algunos días el operativo invierno para asistir principalmente por parte del municipio local a las personas que se encuentran en situación de calle en la ciudad de Santa Fe, que por cierto son muchas. Nosotros ahora nos encontramos en uno de los refugios que tiene el municipio local en el norte de la ciudad para hablar con Hugo Marchetti, que es el Secretario de Políticas Sociales, quien se va a referir justamente al tipo de asistencia en que brindan. Bueno, Hugo, muchas gracias. Contame un poquito básicamente qué consiste estos recorridos que están realizando para atender a las personas más postergadas que por desgracia con este frío duermen en la calle. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el operativo empezó a partir de mayo. Estamos teniendo a disposición los albergues que la municipalidad cuenta a partir de convenios con instituciones. En este caso estamos acá en Beata Clara, la labor fenomenal de la hermana, y el equipo de la Dirección de Acción Social, tratando de, bueno, paliar esta situación de desamparo a través de la proporción de una comida caliente, digamos, una ducha, una noche de descanso, para luego también después proveer lo del desayuno. Y bueno, estamos justo en un operativo donde están terminando de cenar y pronto, digamos, a descansar. Esta es la idea, que tengan una noche donde puedan resguardarse del frío. Así que bueno, esta situación está extremadamente difícil, haciendo todo lo que está a nuestro alcance, digamos, para poder paliar la situación de alguna manera. ¿Cómo son los recorridos que desarrolla la municipalidad? ¿A qué lugares visitan? ¿Cuántas personas tienen relevadas que están en condiciones de situación de calle? El operativo consiste básicamente en dos etapas. Durante lo diurno, digamos, es un relevamiento de los lugares habituales donde las personas están, y a la noche se hace un operativo, digamos, con movilidades donde se recorren los puntos habituales. Esto se reproduce, diría, cotidianamente, y las personas que están en situación de calle y que no quieren estar en un alojamiento por alguna decisión personal, se les brinda ahí en situ un plato de comida, una colación, y luego en la madrugada se hace una segunda recorrida. La ciudad es grande, tenemos dispositivos para barrer, de alguna manera, desde el centro hacia el sur. Cuando digo de centro, estamos hablando de la zona central geográfica de la ciudad, hasta un elemento que es el tráfico personal para recorrer la zona norte y otro para recorrer la zona sur. Y, digamos, después del balance del día, digamos, las provisiones cotidianas de alimento. ¿Qué puntos recorren, por ejemplo? Se me ocurren lugares donde uno ve personas en situación de calle, el predio ferial, afuera de la Casa Juan Diego, la curva que permite tomar el mar Argentino. Bueno, en esos lugares donde se concentra cierta grupalidad, para llamarlo de alguna manera, efectivamente algunas situaciones las atendemos aquí. Justamente con Juan Diego, en esa situación que está sobre sus veredas, hay un conjunto, diría casi la mayoría de los muchachos que vienen aquí. En el predio ferial, por la noche, digamos, se recorre para las personas que están ahí, pero afortunadamente en el predio de las heras, a partir de unas cuantas intervenciones, no solamente por los operativos de situación de calle, se está, digamos, de alguna manera relocalizando a las personas que están ahí, porque, yo quiero aclararlo, no son siempre situaciones de falta de hábitat. Ahí hay otra situación que tiene que ver con más roturas de vínculos familiares, de situaciones en las cuales, por algún problema específico, digamos, están alejadas de su hogar. Por lo tanto, digamos, esa intervención tiene que ver más con eso, digamos, cómo revinculamos en alguna situación familiar, o cómo, digamos, de alguna manera abordamos desde la probabilidad de que el consumo, esto hay que marcarlo, digamos, son situaciones que están atravesadas por consumo. Vemos con otros dispositivos de salud, digamos, estas situaciones, digamos, que son abordadas no desde el punto de vista del alojamiento, sino desde el punto de vista de una intervención un poco más integral y que en muchos casos también implican de alguna manera institucionalizarla. Es decir, que hacen una trazabilidad social, por decirlo de alguna forma, y con qué se encuentran, porque, me imagino, hay personas con discapacidad, personas con consumo problemático, familias enteras, hasta niños. Sí, mirá, afortunadamente la situación de niños por la noche no se están dando. Esperemos que sea así. Lo mismo pasa con mujeres, digamos. Hoy la mayoría, diría casi 99%, se trata de adultos, varones. ¿Adultos mayores, jóvenes? Bueno, ahí en la cuestión de la edad, digamos, sí, están en situación adultos mayores en general, y también un rango etario de jóvenes que estos sí están en situación de consumo, digamos. El adulto mayor tiene casi algunas situaciones rutinarias, digamos, están en situación de calle hace muchos años, de hecho hay mucha gente que viene voluntariamente cuando se hace esto, no es necesario el traslado por parte de la municipalidad, porque ya de alguna manera visualizan este lugar, y, digamos, empiezan a aparecer por sus propios medios, digamos, ¿no? Con la situación de discapacidad, también afortunadamente las personas que tienen algún tipo de discapacidad física no tienen dificultad, vienen voluntariamente, y hay otras situaciones que también se han dado casos muy puntuales de situación que han tenido alguna dificultad en el hogar, hay alguna situación en la cual las personas que están a su cuidado deja de proveer esos cuidados, y, bueno, tratamos de alguna manera de volverlos a vincular, porque muchas veces se trata de familias, digamos, que tienen a su cuidado una persona con discapacidad. Muy claro, Hugo, muchas gracias. No, por favor, gracias. Bueno, bueno, Jiménez, hasta ahí la palabra de Hugo Marchetti, dando un panorama, ¿no?, de cómo está trabajando el municipio local con las personas en situación de calle, en el marco de este operativo invierno, con dos líneas bien marcadas. La primera, estos albergues o refugios que hay en la ciudad de Santa Fe, como el que nos encontramos en este momento en el norte, y la otra, las recorridas itinerantes que van variando de un lugar a otro para asistirlas en el lugar con un plato calentito de comida, y, por supuesto, un buen oído para escucharlos. Un operativo más que necesario, sobre todo durante estos meses. Bueno, vos que estás a esta hora en la calle, sabés el frío y cómo penetra y cómo se siente. Así que esta mano, esta asistencia y este plato de comida es sumamente necesario. Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches y nos reencontramos pronto.